Muñeca, muñequita, que hablas con zeta y que con gracia aposta batís millé que con tu zaspaviento de pandereta son la milonguerita de machiquet trajeada de bacana, bailas con cortes y por raro es novismo tomas prisé y que en un autocamba de azul en arte paseas como una dama de gran calle Che papusa oír los acordes melodiosos que modula el bandanón Che papusa oír los latidos angustiosos de tu pobre corazón Che papusa oír como surgen de este tango los pasajes de tu ayer Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente mañana te quiero ver Mi longuerita linda, papusa y breva con ojos picarescos de pipermín De parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora color carmín Engrupen tus alhajas en la milonga con regio farolero, brillante herir Y que ahí va a leer esos tangos de mete y ponga Volve sotario al rara y al vivo gil Che papusa oír los acordes melodiosos que modula el bandanón Che papusa oír los latidos angustiosos de tu pobre corazón Che papusa oír como surgen de este tango los pasajes de tu ayer Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver Castillo Castillo